Hola mis pequeños pilotos, el día de hoy les traigo un nuevo video sobre mi sincera opinión del nuevo modo de juego Free Agents que ya saben que, bueno tal vez no lo saben pero solo está por un tiempo limitado ya que lo metieron solo para probar si este juego o este modo de juego se va a quedar en el futuro o en la próxima actualización como lo que fue batalla titánica que lo metieron solo de prueba junto a otros dos modos de juego marcado por la muerte y el otro que no recuerdo como se llama pero entre estos tres ganó batalla titánica y esta como ustedes ya sabrán está de forma permanente dentro del juego este modo de juego básicamente es un free for all, todos contra todos, en el cual tú te enfrentas en un, por así decirlo, en un modo escaramuza solo que muy personal, como de al lobo solitario, o sea tú contra todos y bueno lo que me encantó de este modo de juego cabe destacar es que es muy difícil o bueno depende de tu habilidad y de los demás jugadores que estén contra ti pues es difícil o muy fácil sacar a tu titán para serles sincero a mi en esta primer partida que me che y que estarán viendo en la partida el primer titán me costó muy poquito sacarlo ya que pues lo saqué de volada y bueno ya el segundo titán ya me costó un poquito más sin embargo no es nada del otro mundo amigos la verdad está muy bien este modo de juego me gustaría la verdad que dejen ustedes sus opiniones en la de, bueno en los comentarios ya que me gusta leer mucho sobre todas sus opiniones de ustedes y pues saben que yo las respeto aunque a veces hago comentarios que parecen que no pero créanme que sí yo siempre respeto y demás ¿no? bueno si a ustedes les gusta este modo de juego no les queda más que apoyarlo para que se quede a mi la verdad si me gustó pero siento que le hace falta algo un extra, un plus, algo que lo lleve más allá porque esto de recoger solo 3 pilas y tener a tu titán como que está muy meh o sea si está chido el objetivo pero cabe destacar que no solo obteniendo tu titán ganas o sea es un free for all en el cual tú obtienes puntos de 1 a 35 puntos creo si no estoy mal son 35 puntos de objetivo y bueno este es el principal objetivo conseguir los 35 puntos si consigues a tu titán o no ya es cosa tuya y pues da igual ¿no? tienes que conseguir 3 pilas para llamar a tu titán lo cual es muy fácil y muy difícil a la vez ya que pues a veces tienes 2 pilas te matan y valen gordas pilas y ya es un perro otro vato y así básicamente es una cadenita entonces pues estas pilas se regeneran en todo el mapa y pues si no sé le hace falta algo a este modo de juego para que esté más chido todavía en mi opinión no sé ustedes lo que opinen la verdad lo que ustedes opinen ya les dije yo lo respeto así que creo que es todo lo que cabe destacar o decir de este modo de juego no hay nada más creo que es lo único que como que sentí un poquito de vacío en este modo de juego como que le hace falta un extra un pequeño plus sin embargo todo está perfecto la verdad me encantó está muy bueno todos contra todos no sabes en qué momento te van a atacar de repente no saben ellos en qué momento los vas a atacar y los estás ejecutando y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video y yo creo que esta va a ser una nueva sección en la que voy a empezar a dar opiniones y demás así que bueno amigos nos vemos hasta el siguiente video pilotos adiós